Pero qué parecida a usted. Papi, ¿tú me viste? Sí, muy bonita, muy bonita. Es igualita a ella, mirá. Muy bonita. Ay, se disfrazó el día de... ¡Dale hermosa! Y sube hasta. Y la vas a cambiar, ¿qué quieres? Sí, porque yo me voy a los perros, te van a estar allá con ella. Y la vas a entrar, el trabajo y todo. Pero bueno. Pero por la salud, ¿qué es lo que? ¿Y ella es quiera? Quiera. Y ella es quiera. ¿Qué es lo que quiere? Quiere. Sí, la hija de la mujer, que era un majarete. Y yo lo tengo legando. Mirá, tiene, tiene. Oye, ese es el sexo. La cocina está espectacular. Es una esposa. Es un monje. Es un monje. Yo trabajo en un mundo de psiquiátrico y... Y es que es enfermera o qué. Él lo que da es guay, es triple ahí. Yo no, yo sí soy... Es que es enfermera. ¿Por qué no me llevo esa cosa? Porque está abajo ahí. ¿Por qué es enfermera? Yo soy enfermera. Y es así. Aquí yo trabajo en Jallalí. Ahora tengo trabajo. Oiga, pero es que esta se me va a estallar. Y ella está pensando en el tránsito y todo. Sí, porque allá no hay trabajo. ¿Por qué? ¿Tienes allá bien qué lugar? Allá, allá hay muchas casas buenas, pero es que allá no hay trabajo. Allá tú tienes que ir con tu tránsito. Mira la bella. No, 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 no. Mira la bella.